María es la primera entre los discípulos de Jesucristo En María encontramos inspiración para el seguimiento del Señor Porque el cristianismo no consiste en fórmulas, ideologías o simples conceptos Sino que la vida cristiana es, ante todo, don, presencia, experiencia y vida La Virgen María y su respuesta a Dios se convierte en interpelación e inspiración Para encarnar los valores cristianos María es la primera misionera por sus actitudes Porque se adhirió totalmente a la voluntad de Dios Porque acogió la palabra y la puso en práctica Porque su acción fue animada por la caridad y el espíritu de servicio Y así fue ella, la más perfecta discípula de Cristo Lo cual tiene un valor universal y permanente La Virgen María es la perfecta encarnación de una espiritualidad cristiana De discípulos misioneros Maestra de la vida según el espíritu En feliz expresión del querido Papa Paulo VI La iglesia la reconoce como tipo del cristiano La madre de Dios es arquetipo de la iglesia En el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo Enseñaba San Ambrosio Y nos ha recordado el Papa Benedicto XVI En la Verbum Domini La realidad humana creada por medio del Verbo Encuentra su figura perfecta precisamente En la fe obediente de María Su fe obediente Plasma cada instante de su existencia Según la iniciativa de Dios Virgen a la escucha Vive en plena sintonía con la Palabra Divina Conserva en su corazón Los acontecimientos de su Hijo Componiéndolos como en un único mosaico María es también símbolo De la apertura a Dios y a los demás Escucha activa Que interioriza Asimila y en la que la Palabra se convierte en forma de vida Gracias por ver el video 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 Gracias.